Quien como ella Quien como ella, nadie, nadie, nadie Ella es la expresión del verdadero amor Ella, como ella, nadie igual Quien como ella, nadie, nadie, nadie Quien como ella, nadie, nadie, nadie Ella es la mujer que vida a mi ser le dio Ella, como ella, nadie igual Quien como ella Nadie, 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 nadie Quien como ella Nadie, 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 nadie Ella, todo lo sufre Nunca guarda rencor Ella, como ella, nadie igual Quien como ella, nadie, nadie, nadie Nadie, 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 nadie Ella, mi madre es Su amor no deja de ser Ella, como ella, nadie igual Ella, mi madre es Su amor no deja de ser Ella, como ella Nadie igual 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 Gracias por ver el video